Bien, Richard, están en llama los penales de la provincia de Buenos Aires, particularmente el de San Martín. Vamos a ver imágenes ahora mismo. Esto es el interior de la cárcel de San Martín, Servicio de Penitenciario Bonaerense. Escuchen el sonido de este audio. Se están levantando los presos reclamando que les permitan volver a tener visitas presenciales. Que sus familiares, sus amigos, sus relaciones más cercanas puedan volver a visitarlos en la cárcel. Richard, esto que vemos está ocurriendo ahora en el penal de San Martín. Está levantado también el penal de Florencio Varela. También está levantado, hay presos en los techos de la unidad de Melchor Romero. Todo Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires, Richard. Así es. Bueno, el reclamo es a propósito de las restricciones que impone el coronavirus, el COVID-19, a todos. Y bueno, en la cárcel se da de esta manera. Las visitas no son muy frecuentes y son escalonadas. Y bueno, a partir del COVID-19 lo que se ve es justamente la eliminación, por decirlo de alguna forma. La suspensión de esas visitas. Lo que quieren es volver a verse con los familiares. Es eso. Pero la manera de reclamar, lamentablemente, en las cárceles es de ese. Fíjate, Richard, lo que está pasando ahora en el penal de San Martín, donde lo que se escuchan son los disparos a la guardia. Esto que estamos viendo es el penal de Florencio Varela, donde en este momento los presos están en los techos de la unidad. Esto, sabés bien, Richard, ocurre solamente cuando los presos abandonan todavía de diálogo, de negociación y deciden ya mostrar su descontento ante todo el mundo. Estamos llegando en vivo ahora. Ahí lo que estamos viendo es lo que está ocurriendo ahora en el penal de Florencio Varela, también en la cárcel. Este es otro sector de Florencio Varela. También en Melchor Romero está habiendo disturbios, revueltas, presos en los techos. Lo que ven ahora no es el normal funcionamiento de un penal. Los presos no pueden caminar de esta manera libre en las cárceles. Esto es presos protestando. Presos que han decidido hacer una protesta violenta. La guardia se ha replegado y están tomando algunos sectores de los penales. Hay enfrentamientos en este momento con el servicio penitenciario bonaerense. ¿Qué está pasando? Como decía Ricardo, desde marzo en la mayoría de los penales bonaerenses se suspendieron todas las visitas. Ellos saben recibir gente en general los sábados. Por eso la protesta está siendo ahora y a veces en algunos penales también algún día de semana como los jueves. Este jueves que pasó hubo protestas y se abrió una mesa de diálogo. Pero claro, no está habiendo una solución, Richard. Y lo que está ocurriendo ahora es que la protesta se ha puesto violenta. Desde el servicio penitenciario bonaerense nos están diciendo que no depende solo de nosotros. La solución depende de otros ministerios. De salud, por supuesto. El Ministerio de Justicia tiene que intervenir porque hay una medida sanitaria. Pero teniendo en cuenta que se tiene en la provincia de Buenos Aires esta situación, se debieron haber puesto ya con la cabeza sobre el tema desde hace tiempo. Esto no es que hoy a la mañana se levantaron y dijeron, che, queremos las visitas. No, no. Esto es un reclamo que viene de hace tiempo. ¿Cuánto hace que estamos con el tema de las restricciones a propósito del coronavirus? Hace muchos meses, ¿verdad? Bueno, eso se nota o es más crítico en lugares como una prisión. Entonces, no es una cosa de ahora. El servicio penitenciario dice, bueno, no es una cosa que nos competa a nosotros solamente. No, pero amigo, ¿te pusiste a trabajar en este tema desde hace tiempo? No, no se pusieron a trabajar en este tema desde hace tiempo. El Ministerio de Justicia se puso a trabajar en este tema desde hace tiempo. Sabía de la situación, obviamente que la debió conocer lo que pasa. Pero ¿se puso a trabajar en esto hace tiempo? No, 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 no. ¿Sabe lo que va a pasar ahora? Es que porque ahora va a haber cámaras de televisión, porque ahora lo van a ver en la tele, ahora van a formar una comisión entre, che, Pirulo, vos qué tenés que hacer. No, no, yo, vos, que tenés menos cargo. Andá, andá con el de justicia, andá con el de sanidad. A ver, díganle al gobernador, al Kishirov, que está pasando esto. A ver si él tiene alguna idea. Esto es así, se maneja así, como si estuviésemos en la época de la caverna. Es igual, lo digo tanto, los tipos que están adentro, y no es por defenderlo, no tienen otra manera. Los tipos van y dicen, che, quiero ver a mi vieja. Porque es así. A ver, no, 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 es eso. Quiero ver a mi vieja, quiero ver a mi tío, quiero ver a mi hijo, lo que sea. Andá, andá adentro, vos sabés que está el coronavirus, está el coronavirus. Bueno, listo, un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses. Los tipos saben, a ver, conocen lo que están en prisión, saben lo que pasa afuera, saben perfectamente. Entonces, terminan en reclamos como estos, porque de otra forma no tienen. Bueno, también hay cierta otra cosa. A la gente, al público, no le interesa nada lo que pasa en la cárcel. Y en general suele pasar eso, seguro. Claro, yo sé que a usted no le interesa en absoluto lo que pasa en la cárcel. Lo que está esperando es tener una buena imagen de los tipos en el techo, y que le digan, che, ya se terminó. Listo. Bueno. Richard, están superpobladas las cárceles, por supuesto. Hay celulares para los presos, hay videoconferencias para comunicarse con sus familiares. No alcanza. Estamos yendo, está llegando nuestro móvil en vivo a este lugar, donde lo que ustedes están viendo son imágenes de los enfrentamientos entre presos del penal de San Martín y guardias. Hay mucha violencia contenida y ya no tan contenida. Están empezando a negociar. Estamos nosotros llegando con las cámaras para mostrarles lo que están haciendo exactamente en este momento, pero les estamos adelantando la información que vamos a ir profundizando hoy, Richard, en Cámara del Crimen, donde vamos a hablar de otros motines históricos, de situaciones que hablan de cómo esto que está pasando ahora, como bien decías, no es algo nuevo y todos lo saben, Richard. Claro, parece que tuviésemos un infiltrado, porque íbamos a hablar de un famoso y sangriento motín en un penal de la provincia de Buenos Aires. Parece que tenemos algún espía, porque estos justamente hoy, que vamos a tocar ese tema, están haciendo este tipo de protesta, que, bueno, es obviamente la manera que tienen, como decía, de manifestarse. Estas son imágenes de la cárcel de Florencia Obrera, Rolando. Ya están en los techos. Esto significa que abajo no hay nada más que hacer. O sea, se rompió la autoridad del servicio penitenciario de los guardias. Está rota, está quebrada, y, bueno, se manifiestan de esta manera. ¿Qué están diciendo? ¿Por qué hacen esto? Porque quieren que les rehabiliten la visita. Sí, ahí está. No me llegué a la palabra. Las visitas. Pero mirá cómo están ahí en los techos los delincuentes que están detenidos en este penal, que no es el único que está amotinado, no es el único que está llevando adelante una protesta. Lo que se escucha de fondo son disparos de los guardias de seguridad. Se escucha también golpes contra los barrotes de los detenidos. Hay alguna cacerola sonando por allí. Hay muchos gritos. Lo que están tratando es de llamar la atención en un día de visita. Porque hoy, sábado, es el día por excelencia de las visitas de los familiares, de los amigos, de los presos en los penales. Pero claro, Richard, están suspendidas desde marzo. Y así es la situación adentro de las cárceles en este momento. Mirá, esto parece un patio de juego, por decirlo de alguna manera. No por las caras, sino porque hay una libertad total. Así no se manejan los presos habitualmente. No, no, claro. Cuando está todo en los caminos de la normalidad. Acá hay presos que han tomado espacios de penal. Ahí tenés guardias que han tenido que replegarse. Está el grupo Antimotines del Servicio Penitenciario Bonaerense. Fijate que se escuchan los disparos. Estas son filmaciones hechas por los presos que nos están haciendo llegar los videos de la protesta. Porque como bien decías, Richard, tratan de llamar la atención para llevar la negociación, por llamarla de alguna manera, a otro nivel. Atención, hasta ahora no hay negociaciones, que sepamos. Hasta ahora no hay negociaciones. Hay un reclamo manifestado de esta forma, de esta manera. Expresado de esta manera, lamentablemente, es la manera que tienen para expresarse personas que no tienen otro camino más que plantearlo y esperar. Bueno, la espera ya para ellos es demasiado larga. Además, insisto, saben lo que pasa afuera. En la capital federal hay una realidad. En la provincia de Buenos Aires tal vez haya otra con relación a las posibilidades que tiene el ciudadano para desenvolverse en época del coronavirus. Y bueno, si uno piensa un instante, lo que piden es primario, ver a su familia. Claro. Es primario. No estaba permitido, debido a las situaciones que todo el mundo conoce. ¿Se puede organizar algún sistema para que logren esas visitas familiares y aún así preservar tanto al familiar como a ellos, como a los guardias de la posibilidad de un contagio? Esa es la gran pregunta. ¿Se puede? ¿Se ha pensado? Al parecer no se ha pensado absolutamente nada. Se ha dejado el tema ahí hasta que, cuando los temas se dejan ahí, en este ámbito, explota. ¿Pasa esto? Sí, explota. Mirá, esto es la 48 de San Martín. Pero ahora nos están llegando imágenes de otra cárcel, de Campana. Esto que estamos viendo es el penal de Campana, mientras te cuento que el de Junín ya se plegó también a esta protesta. Claro, estamos ahí plegando. Estamos viendo Campana. Cárcel bonaerense de Campana. Insisto, cuando digo bonaerense estoy hablando de los guardias, de la jurisdicción, porque en la provincia, ustedes saben, también hay cárceles federales. Esto es un penal bonaerense. Depende del gobierno bonaerense, del Ministerio de Justicia de la provincia y del Servicio Pitenciario Bonaerense. ¿Escuchen? Sí, el sonido es tremendo. En todos los videos que tenemos de lo que está ocurriendo en las cárceles, el sonido es el que manda. El sonido y, bueno, estas imágenes. Obviamente por esto es mucho más amplio, mucho más extenso en cuanto a la ocupación que han hecho de los techos que el penal de Florencio Varela. Esto sigue siendo, Richard, el penal de Campana, el que estamos viendo. Son los presos, vea la cantidad de detenidos que hay en los presos. Esto se está extendiendo de una manera muy, pero muy preocupante. Vos sabés que cuando empiezan en un penal, se suma el siguiente. Y esto empieza a expandirse. Los presos de una cárcel se comunican con las de otra y les dicen, miren, estamos haciendo esta protesta, ya pasás a tener un problema grave a nivel institucional porque se te terminan levantando todas las cárceles de la provincia. Esta es la de Campana, son imágenes nuevas que nos están llegando ahora. Los presos, ¿qué situación tenían con las visitas? Les habían habilitado tener teléfonos celulares. Solo con WhatsApp, se suponía que no podían entrar a redes sociales para poder comunicarse con sus familiares. En algunos casos les habían dado también la posibilidad de tener teleconferencia, por decirlo de alguna manera. Poder ir a una salita y ver en un monitor al familiar, al amigo con el que necesitan contactarse. Eso para los presos ya ha dejado de ser suficiente. Claro, sí, sí, sí. Es importante lo que vos marcabas, Richard, de los presos ven lo que pasa afuera. Obvio que sí. Cómo se está viviendo también la cuarentena afuera de la cárcel. Obviamente, y ven que hay algunas restricciones que ya se han eliminado. Ven a la gente, en muchos casos, concurrir a los restaurantes, estar afuera y bueno, hasta sin barbijo. Ven, ven lo que ocurre, ven lo que va ocurriendo. Y obviamente quieren lo mismo. Mejor dicho, no es que quieran lo mismo. Quieren que la restricción de no ver al familiar se levante y se vuelva a la normalidad, a la normalidad, entre comillas, que hay en un penal que existía antes del coronavirus. Pero bueno, es una cuestión de negociación. Es cuestión de, yo planteo y dame una respuesta, si, no, más o menos, lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, en fin. Te cuento un dato más que nos está llegando ahora. Hay algunos de los grupos de penales, de presos, que lo que están planteando, es que además, mientras estamos viendo imágenes del interior de uno de los penales bonaerenses que están sumándose ya a esta hora a la protesta. Tengan en cuenta una cosa, si ustedes ven a los presos en el techo, lo que está pasando debajo, en los pabellones, es esto. O sea, lo que pasa en los techos no significa que los que están abajo, los que están en las celdas, en los pabellones, estén tranquilos. No, está pasando esto. Exactamente. Es muy importante lo que decís porque cuando ves que han tomado los techos es porque adentro también está habiendo descontrol. Lo que quería marcarles es que algunos de los presos están pidiendo, además de que se reinstauren las visitas presenciales, que haya una compensación económica. Así como te lo digo, Richard, están pidiendo, hay fotos donde hay banderas de los presos donde dicen, estamos en huelga, exigimos compensación económica por el daño que les ha producido, según su visión, romperse las visitas, terminar con algunos ciclos de trabajo dentro de las cárceles por los cuales recibían remuneraciones. Claro, eso también ocurría. Otra cosa que están pidiendo es que no haya represalio. Sabemos lo que pasa cuando ocurren motines, levantamientos de esta naturaleza, cuando se quiebra la disciplina. Sabemos lo que pasa después. Bueno, entre las cosas que dan por sentado entre las exigencias es que después no haya represalias. Las represalias pueden ser de múltiples maneras. Por supuesto, desde que no haya sanciones para terminar encerrados en los buzones, en las celdas de castigo, hasta que no le quiten las visitas a quienes encabezaron el reclamo para que vuelvan las visitas, que no les corten la posibilidad de trabajar y recibir a cambio un dinero, que no les corten las calificaciones positivas de disciplina, que son las que en última instancia les permiten anticipar las salidas o los regímenes de visitas de distinto tipo. Lo que queremos decir con esto, vos sabés que cuando se plantea ese tipo de cosas, siempre hay muchas personas que piensan, bueno, ¿de qué lado me pongo? No hay que ponerse el lado de nadie, por empezar. Hay que, a ver, frente a la información, hay que asumir una realidad. Es decir, sobre todo los funcionarios que son los encargados de solucionar esto. En cuanto al público, asumir que en las cárceles argentinas pasa esto. Las cárceles de todo el mundo, diría. Pero pasa esto, pasan estas cosas. Estas cosas ocurren y ocurren cuando hay situaciones excepcionales como las que estamos viviendo por el coronavirus, excepcionales que repercuten en lugares cerrados y con restricciones, como es la prisión. Ahí mucho más, ahí mucho más. Entonces, no es cuestión de si no está a favor de los presos, está a favor de la autoridad. No, no, no. No se trata de eso. Se trata de, tuvieron que haberlo previsto, y esto va para la autoridad. Tuvieron que haberlo previsto. Segundo, es decir, ¿qué se le puede decir al amotinado? Muy poco, muy poco. Hacen un reclamo, hace tiempo, no le dan bolilla y le queda esto. Es la realidad de la cárcel, de la cárcel. Hay que asumir lo que pasa en una cárcel. En la cárcel pasa esto. Si uno a la gente la trata como animales, va a reaccionar como animales. No hay vuelta, ¿eh? Lo que no termina de entender nunca la sociedad, Richard, es que la gente que está ahí adentro, tratada como animales, va a salir en algún momento. Y va a salir. Y vamos a convivir con ellos. Estamos siempre lo mismo, nos estamos moliendo la cola todo el tiempo. Este es el tiempo. Todo el tiempo. Y es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema criminal, que es que nunca nos ocupamos de esto, que son personas que ya delinquieron, que le están dando al Estado una oportunidad de resocializarlos, que son hacinados, que son tratados como animales y que después van a salir en libertad, peor de cómo entraron si nada se hizo. Ahí lo que estamos viendo es otra vez Florencio Varela, Richard. En este momento están en los techos, pero lo que nos está llegando es que ellos empezaron anoche con esta protesta. Sí. Quemando, como suelen hacer, sábanas por las ventanas, haciendo batucadas. Sí. Fíjate. Si empieza así, termina así. Claro, pero... Queremos que termine así. Sí. Y no haya nada. Pero mirá lo que tenemos para mostrarles de lo que pasaba anoche Florencio Varela. Mirá. Vamos, vamos por la visita. Vamos por la visita. Vamos por la visita. ¡A huevo con la visita! ¡A huevo con la visita! Vamos con la visita. Vamos con la visita. Sí, claro, ese reclamo, ese reclamo. ¡A huevo con la visita! O sea, tengamos en cuenta lo siguiente. La imagen, lo dice esta imagen, lo está diciendo todo, pero además las que venimos poniendo al aire, las que estábamos difundiendo, nos muestran un enfrentamiento. A ver, hay enfrentamiento entre los presos y los guardiacárceles. Los disparos que escucharon no son de Sevita, no son de mentira. No es que hay una edición de esto. Es lo que está ocurriendo en este momento. Lo que usted está viendo ahora, que pasaba anoche, con lo cual le está dando también la información de que es un reclamo que viene de hace tiempo y que anoche comenzó a manifestarse o a exteriorizarse, si usted quiere, de esta manera, le decía, el enfrentamiento existe. Enfrentamiento, están tirando balas de goma, del otro lado le responden tirándole palos o, como veíamos, lo vemos ahora, quemando un trapo, quemando sábanas en los balcones. En fin, cosas que ya hemos vivido. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Va a haber programas, va a haber programas, sea de tono criminal, sea de tono político, donde se va a discutir esto. ¿Y sabe qué va a escuchar usted? Lo de siempre. Bueno, sí, es una deuda de la democracia, las cárceles serán sanas y limpias, no para castigos, sino para rehabilitación, dice la Constitución, pero nunca lo cumplimos. Claro, no lo cumplimos porque es el gobierno, no, no lo cumplimos porque usted es este otro gobierno, y así todo el tiempo, y nunca solucionan nada. Es una palabra, jamás se limpian el culo, nunca, nunca. Te digo información que nos está llegando ahora, nos dicen que es San Martín, la unidad 46, y la 48 son los focos principales a esta hora del conflicto. Varela está agitado, como estamos viendo, Melchor Romero dicen que se está tranquilizando, pero lo que nos cuentan es que tuvo que ir un juez de garantía, un defensor público, tanto a San Martín como a Florencio Varela. Por ahora no hay heridos de gravedad ni muertos registrados, dicen fuentes oficiales, pero aclaran esto, hay muchos pabellones a los que todavía no pudimos entrar, que están en manos de los presos, por eso hay mucha preocupación sobre lo que pueda estar ocurriendo en esto que decías vos, Ricardo, que lo que vemos son los presos en los techos, pero abajo, adentro... La situación es... Es muy difícil, hay pabellones a los que no pudimos... Bueno, atención, en otros casos han entrado a esos pabellones de una manera feroz. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver qué pasa acá. La verdad no se puede abrir ningún juicio. Decime. Mirá lo que estamos viendo, Richard. Esto es el penal de José León Suárez, en San Martín. Uno de los que decíamos, sigue la revuelta. Esto es la puerta, es nuestro móvil. Son imágenes exclusivas de TN que está en el lugar de los hechos. Allí es donde está el principal foco del conflicto con los presos a esta hora, presos que reclaman volver a tener visitas presenciales, que sus familiares, sus amigos pueden ir a verlos en este momento, ahí donde está la cámara de TN. Hay familiares de los presos que ya llegaron. Y fíjense que está la policía bonaerense, están los grupos antimotines adentro, se están moviendo distintos recursos del Estado. Ahí vemos un camión que está saliendo. Y estamos en comunicación, Richard, con nuestro compañero Rodrigo Alegre, que tiene más información. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias, Rodrigo. ¿Qué tal, Rolo? ¿Cómo le va? A ver, estamos hablando en principio que el foco más fuerte está en tres cárceles, de las tres unidades penitenciarias, que son la 46, la 47 y la 48 de San Martín. Las tres suman en total unos 21.000 presos. Papá. Arrancó bien temprano con la cárcel de Florencio Varela, la 31, justamente en relación con lo que mencionábamos, un reclamo, donde en principio se iban a reanudar las visitas familiares para los presos, y en el día de ayer se terminó suspendiendo. Eso generó mucha molestia en algunos de los internos que iniciaron una revuelta en Florencio Varela y se empezaron a sumar distintas cárceles. La más fuerte hoy por hoy en estos momentos es la 48 en San Martín y la 47. Está interviniendo el Ministerio Público Fiscal de San Martín. Hay un juez de ejecución que se acercó hasta el lugar de la localidad de San Isidro, porque muchos detenidos de él están ahí. Y ya claramente los reclamos, ese es el central y ese es el que une el resto de los servicios penitentes, el resto de las unidades que se sumaron, estoy hablando de la 41 de Campana, por ejemplo, también se sumó al reclamo y hay intención de revuelta allí, también alguna otra cárcel en la zona sur. Hay ya otros reclamos que vuelven a ser similares o muy parecidos a los que vimos en el inicio de la pandemia, que tenía que ver con el coronavirus y aquellos presos que no tenían sentencias, que estaban detenidos en unidades carceleras y que pedían mejores condiciones. Pero arranca con las visitas familiares y esto. Hasta ahora no hay, por lo menos nosotros tratamos de comunicarnos en varias oportunidades con el Servicio Público Fiscal de Buenos Aires, con el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y no ha habido una comunicación oficial. Sí está interviniendo lo que vos decías, Rolo, la Policía Guadarense. Hablo otra vez del Ministerio Público Fiscal de la localidad de San Martín y también de Florencio Varela. Y obviamente esta tensión que va en aumento y que genera mucha preocupación por los internos, los agentes del servicio penitenciario que le están poniendo el cuerpo ahí adentro para tratar de calmar la situación y de los familiares. Rodrigo, te quería preguntar lo siguiente. Hay versiones, yo las comentaba recién, de que habría alguna víctima fatal en alguno de los penales. Esto está circulando. ¿Vos te llegó? ¿Hay alguna confirmación o desmentida oficial? Porque cuando yo pregunté me dijeron, no entramos a algunos pabellones todavía que están en poder de los presos. ¿Vos tenés alguna información en un sentido o en el otro? A ver, por lo menos nosotros estuvimos comunicándonos con funcionarios judiciales de la localidad de la zona de la provincia de Bariela. San Martín, en los dos lugares nos dijeron que hasta ahora ellos no tenían registro de ninguna persona fallecida ni de víctimas fatales. Sí que había heridos. Sí que había heridos con personas con algún corte y algún golpe. Pero también mencionaban lo mismo, que había sectores, por lo menos de la cárcel que yo te menciono, la que te mencionaba, la 48, que todavía no estaba en la situación de calma y que no habían ingresado en algunos pabellones o en algunos lugares claves que dentro de las cárceles se llaman, los famosos lugares donde exponen a los presos que son quizás más violentos, que se llaman engomados, que es un lugar de la reclusión donde no tienen ningún tipo de contacto y que están durante mucho tiempo ahí encerrados por mala conducta o por alguna cuestión. Eso es muy normal dentro de la cárcel. Ahí hay esos lugares en particular, por lo menos estas dos unidades penitenciarias que yo te menciono, que no habían ingresado, entonces todavía no sabían porque todavía seguía el clima de extensión por parte de los internos, los presos que están alojados. Estamos hablando de presos arriba de los techos, algunos de ellos golpeando directamente facas, golpeando también hierro sobre los techos, reclamando esto, que se reanuden las visitas familiares para los internos. O sea, están armados, porque digamos nuevamente al público que una faca es un arma. Un arma casera, con lo que se quiera, pero no deja de ser un arma. Un arma impropia, dirán los abogados, pero no deja de ser un arma. Con una faca se mata, es como si fuese un arma blanca. Se mata, se corta, etc. O sea, si están mostrando, blandiendo facas en los techos, estamos hablando de presos, alguno de ellos, un grupo de presos que están armados. Bien, Rodrigo, entonces, desde el punto de vista de la justicia, hay un juez que ha intervenido en una cárcel. Bueno, pero ¿qué otras acciones de parte de la autoridad judicial o del gobierno se sabe que se están emprendiendo? Si es que se están emprendiendo alguna, porque por ahí todavía no han tomado ninguna acción. Bueno, la información que nosotros tenemos, Ríctor, es que está la justicia interviniendo en diferentes localidades. Hablaba un juez que es un homicidio que se había acercado a este lugar. El homicidio público fiscal de San Martín, un fiscal que también se había presentado. Claramente, acá hay una cuestión que lo están siguiendo de cerca. Lo que no se sabe aún es cómo se va a terminar resolviendo esta situación, porque acá hay una decisión que tiene que ver más del ámbito ejecutivo, del ámbito de la gestión por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario bonaerense o, lo repetimos para la audiencia, el Servicio Penitenciario responde directamente, está dentro del organigrama del Ministerio de Justicia y tiene que ver con el tema de las visitas familiares, que es el reclamo principal de los venidos y que eso no depende tanto de la cuestión judicial. Por ahí la cuestión judicial como una mediadora para poder calmar un poquito de las aguas, bajar el ánimo y poder tranquilizar a la población carcelaria, que estoy mencionando, tres cárceles, que suman mil presos. En total, no todas las pensiones están plegadas, pero muchos de ellos sí están. Bien, bien, Rodrigo. Gracias y estamos en contacto contigo en cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Richard, como bien decías, se están creando, hay una mesa de negociación, pero, por supuesto, eso va a llevar tiempo y la atención es ahora, en este momento. No, obviamente. El tema es lo que decíamos al principio, hasta que se arme, quién va, quién no va, qué hacemos, qué no hacemos, va a pasar mucho tiempo y esperemos que en ese tiempo no se agrave la situación. Pero aclaremos una cosa al público que es interesante, me parece a mí, que es lo siguiente. Obviamente, los presos, ¿quién manda a una persona a la cárcel? Un juez. Un juez. Ya sea en el curso de un proceso o a consecuencia de una condena. Entonces, ese es un tema que le corresponde al Poder Judicial. Pero lo que pasa con ese preso dentro de la cárcel ya tiene que ver con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Con la Administración. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia no es el Poder Judicial. Es una pata de la Administración que se encarga de colaborar con la justicia. Ahí entran el tema de los penales, el tema del tratamiento a los presos, etcétera, etcétera. Es una cuestión, es una cuestión que se encarga de la justicia. No, no. La justicia tiene que estar acá. Pero también, perdón, pero también el Poder Ejecutivo, el Guardia Cárcel. ¿Quién le paga al Guardia Cárcel? ¿El juez? No, no le paga el juez. Le paga el gobierno. El Poder Ejecutivo, la Administración Pública, es la que le paga al Guardia Cárcel. En consecuencia, es una mezcla, el sistema carcelario, donde tiene que ver el Poder Judicial, sí, pero también el Poder Administrador o lo que nosotros llamamos el Poder Político. Por supuesto, Richard. Bueno, imágenes de incidentes en el penal de José León Suárez, que es uno de los penales que están con conflicto en este momento en la provincia de Buenos Aires. Sí, Richard. En este momento estamos viendo a familiares de los presos que están adentro del penal de José León Suárez en San Martín. Es uno de los focos principales del conflicto. Los familiares están pidiendo garantías sobre el estado de salud de sus parientes que están dentro de la cárcel. Están pidiendo respuestas sobre las versiones que circulan en cuanto a que podría haber alguna víctima fatal de los enfrentamientos que hubo durante todo el día entre internos y guardias. Están tratando de contener los reclamos que ya a esta hora, Richard, hay en por lo menos seis penales de la provincia de Buenos Aires. Ahí donde estamos en este momento con la cámara de TN hay una tensión muy importante entre las familias de los presos, los guardias, la policía que rodea el penal. Fíjate que está la infantería de la bonaerense en la puerta, Richard. Esto, por supuesto, tiene que ver con la seguridad exterior que está en manos de la policía, las calles. Adentro está el grupo antimotines del servicio penitenciario, lo escuchamos en videos que hemos mostrado. Hay otros que siguen llegando donde se escuchan las estampidas de las armas antimotines que usa el servicio penitenciario bonaerense para tratar de contener a los presos. Sí, sí, porque hay un enfrentamiento. A ver, lo dijimos desde el inicio del programa. Los presos ven lo que pasa afuera y uno de los reclamos, con su lenguaje, a su manera, es cómo es posible que afuera los shopping estén abiertos y acá no nos dejen entrar a las familias. Y es más, en la unidad 24 de Florinillo Obrera, un preso, que no se identificó, obviamente, dijo que el servicio penitenciario había dicho que les iba a otorgar visitas en el día de hoy, pero cinco horas antes las suspendió. La suspendió. Y muchas familias hicieron fila, esperaron para entrar y a las autoridades del servicio penitenciario no les importó en absoluto. Bueno, atención, este tipo de reclamos son los que se reiteran en todas las cárceles. Si hubo algún tipo de promesa o no, obviamente el servicio penitenciario lo va a negar de acá hasta que... Que hay que ver a qué nivel se pudo haber hecho, porque si la reciben los presos extraoficialmente, los presos la avisan a los familiares, vénganse que el sábado hay visitas. Y después, el Ministerio de Justicia, la Cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, se entera de esta situación y dice, no, ¿qué visitas? No hay ninguna autorización dada, por supuesto, se suma un motivo más para que la protesta se lleve adelante. Miren este video que hemos recibido, por supuesto, están enviándolo los presos, uno de los internos que está encabezando, miren. Vamos, vamos, queremos la visita, la coja va a bajar, ¡vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Judo! ¡Arranca y mirá! Queremos la visita, dice. Algo tiene, pero tienen facas. Sí, además. Tienen las frazadas esas que las usan para, en la pelea cuerpo a cuerpo, Richard, como una especie, como si fuera el poncho de los gauchos, lo iban con el facón. Es la misma mecánica. Esto es Varela, lo está diciendo el interno. La unidad 31 de Florencio Varela, que es desde temprano, mirá, digo temprano, esto ocurría en la madrugada. En la madrugada, exactamente. En esa misma cárcel. Escuchá, Richard, dale, vamos a las visitas, dice. En Devoto, el 24 de abril, recuerden que hubo un hecho similar, con presos en los techos, ¿eh? Y en ese momento reclamaban beneficios, salidas anticipadas, por el COVID, por la pandemia. La pandemia, sí. Ahora, te digo, Richard, algunos de los presos que están haciéndonos llevar los videos, también hablan de queremos salir, ¿eh? Mirá, mirá, en vivo ahora, San Martín. Son familiares de los presos estos. Que agreden ahí a la... bueno, hay agresión mutua, ¿no? Estamos en vivo. Esto está pasando ahora en San Martín, Richard. En este momento, en el penal de José León Suárez. Van contra la Guardia de Infantería y, bueno, estos... Ahí está tirando... Los gases. Gases, sí. Estos los repelen, los rechazan de la manera en que ustedes vieron. Familiares que piden saber sobre la salud de quienes están detenidos y que también están ahí por dos razones. Una parte porque pensaban que iba a haber visitas. No las hubo. Y la otra, a raíz de este levantamiento que ocurre en diversos penales, bueno, van a... O quieren conocer cuál es la situación del familiar que tienen detenidos. Hay mucha tensión en este momento, Richard. Mirá, está el GAD, el Grupo de Apoyo Departamental de la Policía Bonaerense, lo que estamos viendo. Y lo que vemos del otro lado, allí, donde enfoca la cámara de TN, son familiares de detenidos. Avanza la policía en este momento, atención, porque puede haber más violencia todavía. No se están yendo del todo los familiares, se replegaron simplemente. Y la policía avanzó y aparece la motorizada también. Había muchas mujeres también cuando tiraron ese gas y dieron un paso para adelante, se retiraron. Bueno, ahora vemos que hay una especie de avanzada. Hay algunas mujeres allí que quieren dialogar o que quieren solicitar algo. Pero bueno, hay mucha tensión en el lugar. Las imágenes lo muestran con claridad. San Martín es el epicentro en este momento, a esta hora. Empezó Florencio Varela muy temprano, pero ahora el centro de la protesta y, por supuesto, de la tensión entre los familiares de los presos y la policía es José León Suárez, es San Martín. De hecho, la mayoría de los videos que nos están llegando sobre lo que están exigiendo los presos, de la revuelta, puertas adentro de la cárcel, son de San Martín. Ahí es donde está el centro de todas las protestas. Quería agregar un momento, Richard. No, quería preguntarte, disculpame la interrupción, pero en la comisaría cuarta de Florencio Varela también hubo un levantamiento y mantuvieron de rehén a un policía. Sí, es cierto. Luego lo liberaron a ese policía, pero la protesta también parece que se extiende, parece no, se extiende, de acuerdo con esta información, a las comisarías. Recordemos que las comisarías, lamentablemente, también son utilizadas para alojar presos. Hay una superpoblación en el Servicio Penitenciario Valencia, en la provincia, como decías, también en las comisarías hay superpoblación. El contexto de todo esto que estamos viendo ahora en vivo desde San Martín es hacinamiento. Son presos que están viviendo uno arriba del otro, a los cuales en marzo les dijeron no pueden ver más a sus familiares y ahora están tratando, por las buenas o evidentemente por las malas, lograr volver a tener estas visitas. Los familiares han ido hoy, algunos fueron esperando la visita, otros fueron cuando se enteraron de la protesta para ver qué está pasando, para tratar de obtener algo de información en vivo en el momento. Vos sabés que según un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en el país hay 130 presos que se contagiaron COVID-19. Obviamente que se cuentan no solo los que están en comisarías, sino también los que están en la prisión, tanto prisión como comisarías. Los números son más o menos parecidos, cerca de 60 y tantos en comisarías y un número similar en las presiones. Bueno, eso para dar una información que tiene que ver con el marco. Acá vemos nuevamente, parece que el asunto está más calmado, aunque claro, a costa de que este señor esté sufriendo o por un familiar o por efecto de... De los gases, ¿no? De los gases, sí, también. Sí, sí, o de los gases. Porque en un momento la policía vio que avanzaban los familiares y tiró gases lacrimógenos. Son el grupo de apoyo apartamental, es el grupo de choque que tiene la policía bonaerense para este tipo de conflictos, que han tenido que ir a pararse ahí porque los familiares no parecen dispuestos a irse, Richard, sin una respuesta. Habíamos visto unos cuantos pibes, que se yo, pero la mayoría son mujeres. Sí, hay muchas mujeres. Y personas grandes, hay unos pibes, sí, hay unos cuantos pibes. Pero bueno, nada, son mujeres lo que vemos en este lugar, en esta situación concreta, son la mayoría mujeres. Pero bueno. Claro, Richard, porque son los familiares de una cárcel de varones esta, van las madres, van las esposas, van las hijas a la visita y también a saber qué está pasando, porque como ya a esta hora sabemos que estuvieron toda la madrugada protestando los presos, que lograron tomar varios pabellones a donde, insistimos, todavía no ha podido entrar al servicio pitenciario, con lo cual no se sabe qué ha ocurrido ahí adentro y la experiencia nos marca que cuando los presos toman los pabellones, a veces solamente protestan y a veces aprovechan también para saldar alguna situación, alguna deuda interna. Miren, no está, obviamente, esto se dio de esta manera debido a la situación por el COVID en las cárceles, pero íbamos a desarrollar el tema de Sierra Chica que en definitiva tenía que ver, el motil de Sierra Chica en el año 96, que en definitiva tenía que ver con un arreglo de cuentas. Claro. Bueno, este tipo de situaciones, más allá del reclamo de los presos, que es concretamente, queremos que nos permitan tener las visitas presenciales con nuestros familiares, más allá de ese reclamo, estas situaciones también son aprovechadas para arreglar cuentas por rencilla dentro del penal y a veces por problemas fuera del penal. Porque como ustedes saben, penales que se remitan solamente a lo que ocurre allí dentro no hay. Siempre tienen vínculos con el exterior. Por supuesto. Para bien y para mal, generalmente para mal, pero bueno. Fíjate, Richard, acá el conflicto es, queremos visitas otra vez. Eso no depende solo del servicio penitenciario bonaerense, depende también del Ministerio de Salud, de los protocolos, de que se decida ver la forma o no de que los familiares entran y salgan de los penales. ¿El riesgo cuál es? Que un familiar que entra y puede llevar el COVID genera un foco adentro de la cárcel que puede tornarse, por supuesto, muy difícil de controlar. No, obviamente. Este es el tema ahora, la situación. Hay seis penales complicados, principalmente San Martín.